Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podéis utilizar Redis, la base de datos en memoria, más rápido prácticamente diría yo que existe, en una aplicación de Spring Boot en la cual va a ser nuestro e-commerce API y vamos a tratar de acceder a una serie de productos y para evitar que se utilice el acceso a base de datos usaremos Redis y en el caso de que no existan en Redis lo guardaremos porque nos lo traeremos de base de datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo también usando la arquitectura hexagonal, tenéis el link al repositorio aquí abajo en la descripción, también todo dividido en los distintos capítulos y espero que os sea de una gran utilidad, recordad que también abajo tenéis los links a todas mis redes sociales, mi newsletter y que si os gusta este vídeo podéis darle like, suscribiros y compartirlo, así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Muy bien, estamos aquí en la página principal de Redis, que para los que no lo sepa, la gente que es, bueno como ya os había dicho, es una base de datos en memoria, la cual es muy rápida y cuyo uso principal es precisamente de utilizar cuando no quieres saturar de peticiones tu base de datos principal por ejemplo, o tienes una serie de datos que no varían mucho a lo mejor en un tiempo determinado y si quieres poder dárselo a la gente de una manera muy rápida y eficiente pues Redis es una muy buena manera dado que además la información cuando se guarda, se guarda de diferentes maneras, puedes hacerlos en formato JSON, binarios, etc. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ir viendo ahora y como veis aparte de que tiene aquí muchas cositas es porque han querido expandirse y no ser solo una base de datos sino que puede hacer muchas más cosas, lo utilizan un montón de empresas muy grandes, ¿vale? No es para menos porque al final Redis es muy útil para una serie de casuísticas concretas, ¿vale? Entonces, viendo un poco ya como es toda la premisa, vamos a pasar a verlo en el código como está todo implementado, así que vamos a ello. Muy bien, y ya estamos aquí en el proyecto de e-commerce API, recordad link en la descripción y esta vez estamos en nuestro archivo de Docker Compose, ¿vale? Veis que tenemos aquí otra serie de servicios que ya habíamos visto en otros vídeos de observabilidad, base de datos y demás y esta vez le hemos añadido el servicio de Redis. Veis que tenemos aquí su imagen, el puerto por defecto, un volumen de datos, ¿vale? Para que se guarde, aunque realmente tampoco podría ser muy necesario dado que con este comando que le estamos poniendo aquí al servidor de Redis, ¿vale? Le estamos diciendo de que a la hora de guardar la información no lo haga sobre archivos físicos sino que esté sobre la memoria, así actuará como un caché realmente y con el append only no, precisamente para que no se vaya agregando la información sobre el archivo en el que guardaría la información que le pasemos, ¿vale? Entonces, habiendo visto esta primera parte de cómo se configura, pasamos a lo siguiente que son las dependencias, que en este caso es una muy sencilla, ¿vale? Solo nos interesa esta de aquí, que es la de Spring Boot Starter Data Redis. Con esto nos permitirá acceder a Redis de una manera muy fácil, dado que hay diferentes formas de acceder, pero en esta que os voy a traer yo va a ser una muy sencillita y muy práctica. Aparte, luego tenemos que irnos a nuestra parte de Application, vosotros podéis tenerlo igual como Properties, yo lo tengo aquí en el formato de YAML, ¿vale? Porque cuando ya hay muchas propiedades, veis que esto es mucho más cómodo, dado que no tienes que estar haciendo todo el rato, por ejemplo, Spring.Application, Spring.Name. De esta manera lo tienes todo en una estructura de árbol y solo tienes que tener cuidado con las tabulaciones. Entonces, estando a la altura de Spring, luego bajamos una tabulación, o sea, intro, y tenemos aquí la de Data. Luego después Data, tenemos la de Redis y luego ya tenemos la de Host. Esto va a estar en Local Host porque está ejecutándose en Local, en el puerto que habíamos dicho, y le hemos dado un timeout de 6.000 milisegundos, que son 6 segundos. Con esto tenemos la configuración básica, pero luego hay otras tantas más que podríais ir configurando si queréis indagar un poquito más, ¿vale? Pero visto todo esto, ahora ya vamos a pasar a ver cómo es los detalles en nuestro código referente a nuestro producto, así que vamos a ello. Así se me olvida decirte que, aparte de las configuraciones que ya has visto previamente, como veis, estamos aquí en mi carpeta de configuración, donde yo tengo aquí todas las diferentes configuraciones al respecto. En este caso, para que Redis pueda reconocer los repositorios que hemos ido viendo de una manera automática, hay que añadirle esta anotación de Enable Redis Repositories, ¿vale? Lo puedes poner aquí en un archivo de configuración aparte como yo para tenerlos todos más organizados o desde la propia entrada de la aplicación de Spring Boot, que es más recomendable así, ¿vale? Y ahora sí que ya hemos visto esto, puedes continuar viendo el resto del vídeo. Y estamos ahora ya dentro de lo que viene siendo la estructura de nuestro código en la parte de producto, porque recordad, esto es utilizando arquitectura hexagonal, y tenemos definido nuestra capa de dominio, lo que es un producto, ¿vale? Estos son como los datos esenciales que tiene nuestro producto, y nosotros queremos poder guardar unos datos concretos que son para Redis, pero también hay otros datos concretos que los tenemos en base de datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vale, esto se hace de la siguiente manera. Teniendo también en cuenta este de aquí, este ProductRepository, que esta es nuestra interfaz en la cual tenemos definido todos los distintos, bueno, los métodos que va a llamar a nuestro repositorio para guardar, encontrar por ID, encontrarlo todos, etcétera, ¿vale? Dado toda esta lógica, bueno, de nuestra interfaz, vamos a pasar, lo primero, a definir los distintos tipos de entidades, ¿vale? En la capa ya de infraestructura tenemos nuestro ProductCacheEntity, que tiene que implementar serializable, ¿vale? Porque esto se va a serializar para que Redis lo guarde. Entonces, habiendo visto ya esta parte también, veis que tenemos que meterle un RedisHash, que es de producto, y luego lo de Data es una cosa de Lombok, principalmente, para que pueda generarlo todos los Getters y Setters. Entonces, aparte de eso, le tenemos que poner la anotación de arroba ID, que viene de Hakarta Persistence, ¿vale? Porque vamos a utilizar, ahora después lo veréis en adelante, una manera, que es precisamente esto ya con un ProductRepository, para poder manejar esta entidad de una manera muy fácil con Redis, ¿vale? Entonces, teniendo estas propiedades de aquí, que son las claves, luego tenemos, aparte, para que veáis la comparativa, el ProductEntity. Este le puede sonar a más gente porque es la típica entidad que tienes con acceso a base de datos de Spring Data JPA, ¿vale? Y como veis, son dos entidades distintas. Una es para base de datos y otra es para el caché de Redis. Entonces, ahora que lo tenemos separado, vamos a ir al siguiente punto, que es cómo hacemos la interfaz para acceder a los datos de Redis. Bueno, pues es muy fácil. Tenemos que crearnos una interfaz, ¿vale? Aquí a nivel de repositorio, que la he llamado yo CacheProductRepository, la cual va a extender de ProductRepository, o sea, del CrudeRepository, y en los genéricos tendrá nuestro ProductCacheEntity, recordad el que tiene la anotación de Redis, y luego el valor que del ID es de tipo Long, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos definida también aquí nuestra interfaz, ya tenemos prácticamente todo terminado. Nos vamos aquí a la implementación del ProductRepository, recordad, porque esto es la lógica que teníamos del dominio, a la hora de acceder a los datos, pues lo implementamos aquí, y en este caso es con Redis, como accedemos. Y para ello, tenemos que ponernos el CacheProductRepository que habíamos visto antes, ¿vale? Y luego también me he creado un ProductMapper, ¿de acuerdo? Que esto es básicamente utilizando, veis aquí la anotación de arroba mapper de MapStruct. Si no sabéis exactamente cómo es esto, podéis dejarme un comentario al respecto y podría verlo más en detalle en un vídeo, pero es una manera muy fácil precisamente de hacer los mapeos entre diferentes entidades, ¿vale? Como veis aquí tenemos nuestra entidad Producto, y quiero que me genere una entidad ProductEntity. Este método ya, solo con definirle aquí el nombre, la entrada y la salida, y que se den una serie de condiciones, ¿vale? Ya me lo genera automáticamente para pasar de una clase a otra. Por eso esto es súper, súper cómodo y súper recomendable cuando usas arquitectura hexagonal, porque hay que hacer muchos mapeos. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles ya, veis que tenemos aquí los distintos métodos que estamos implementando de la interfac de ProductRepository. ¿Qué hacemos cuando guardamos? Pues es muy sencillo. Usamos el cache ProductRepository y te da ya los métodos por defectos muy típicos de guardar, y en este caso estamos teniendo que mapearlo a la entidad de producto, ¿vale? Y luego lo mapeamos de vuelta. Que buscamos por id, cache ProductRepository, findById, y luego lo que nos traigamos lo mapeamos, ¿vale? Al tipo producto. Porque recordad que este findById está devolviendo el cache ProductEntity, ¿vale? Este de aquí, ProductCacheEntity. Y yo me lo transformo a mi producto de dominio. Y así con todos los métodos, ¿vale? Entonces, viendo ya esta lógica, que no tiene mucho misterio, luego diréis cómo lo hacemos para que podamos utilizarlo en vez de la base de datos o que se complementen, ¿vale? Ahí es cuando vamos a nuestro ProductService, en la capa de aplicación. Que para eso, aquí estamos. Por ejemplo, podemos irnos aquí a un método más sencillito como es este, el de encontrar por id, ¿vale? Este es el que se llamaría desde la parte del controlador, que llama el ProductService. Y de fondo lo que vamos a hacer es que veis que tenemos aquí, lo veré arriba del todo, tanto el Redis ProductRepository como el MySQL ProductRepository, ¿vale? Porque tenemos el de base de datos y el de Redis. ¿Qué hacemos? Primero accedemos a Redis utilizando el FindById. Y devuelve un opcional, que puede que esté y puede que no. En el caso de que esté presente, pondremos aquí un log para que veáis de que efectivamente pasa por aquí. Y ese producto lo devolvemos directamente. Y en el caso de que no se encuentre aquí, ya es cuando vamos a base de datos y usando una lambda, en el caso de que no esté, lanzaremos un error de que el producto no lo hemos encontrado, ¿vale? Pero en el caso de que sí que exista, quiere decir que no estaba en Redis. Por lo tanto, nos lo vamos a guardar aquí en Redis y ya se lo devolvemos, ¿vale? Así con esta lógica siempre va a pasar primero por Redis. Luego lo hacemos igual con los otros métodos. Por ejemplo, si borramos, ¿vale? Pues lo buscamos en base de datos, que es donde tiene más sentido. Y lo borramos en ambos sitios, en MySQL y en Redis. Y al final así se van complementando entre los dos. Ahora solamente nos quedaría que veáis un ejemplo ya con el código funcionando. Así que vamos a ello. Muy bien, ya estamos aquí y como podéis ver, tengo aquí mis diferentes servicios. La aplicación de Spring Boot ya levantada, la base de datos y el servicio de Redis. Los servicios de observabilidad, en este caso del Grafana Stack, no los he activado pues sencillamente para que no consuman y que no son de utilidad. Entonces, vamos a irnos a nuestra colección de Postman, como veis aquí, de e-commerce API. Recordad que esto también la tenéis en el propio proyecto, que lo he subido hace poco. Y tenéis también el acceso a todos estos métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, nos vamos aquí a autenticar. Muy bien, ya tenemos el token y con el script que viene aquí incluido, ya se me ha guardado en mis variables de entorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a buscar el producto con el ID 1 y esto va a ser muy sencillito. Primero, vamos a darle a buscar y efectivamente lo ha encontrado. Y diréis, ¿qué ha pasado aquí de fondo? Veis que tenemos aquí algunos errores precisamente, pero porque no tengo activado el Grafana Stack. No os preocupéis, lo que importa es, a ver que lo mueva esto un poquito más por aquí, que ha encontrado el producto en base de datos con ID 1. Bueno, recordad el log que habíamos puesto al respecto. Y luego teníamos también otro, de que era con Redis. ¿Qué va a pasar esta vez? Pues porque como no estaba Redis, si yo ahora le vuelvo a dar para encontrarlo. ¿Vale? Vamos aquí y esta vez ha encontrado el producto en Redis. Muy bien. ¿Veis? Aquí está todo. La primera vez, como no estaba en Redis, porque obviamente no existía, lo acabamos de iniciar, y pues no estaba cacheado esa información. Entonces no ha pasado por aquí. Pero ya la segunda vez sí que ha pasado directamente solamente por la parte de Redis y lo ha devuelto. Como veis, muy cómodo. Hay otras alternativas, aparte, a la hora de poder configurar esto, que es precisamente hacer que haya métodos. Por ejemplo, le pones la anotación cacheable, ¿vale? Como veis aquí, eso hace como una integración entre el propio sistema de cache que tiene Spring Framework, dándole una implementación de Redis, y se pueden hacer de otras maneras, que son como un poco más simples, y no tienes que definir tanta lógica, ¿vale? Comparado con lo que hemos hecho aquí nosotros de definir estas entidades de dominio y demás. Pero realmente así tenemos mucho más control realmente de todo lo que estamos haciendo, porque veis que tenemos nuestra entidad del producto, ¿vale? Aquí de caché. Lo tenemos aquí perfectamente controlado, tenemos su repositorio, podemos buscar y hacer entre medias lo que queramos. De esta otra manera que os había dicho con las anotaciones de cacheable y demás, no tienes tanto control al respecto. Entonces, yo personalmente os recomiendo hacerlo de esta manera, y sobre todo en arquitectura hexagonal, os va a venir muy bien, ¿vale? Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, sea de utilidad. Si es así, recordad que podéis darle like, suscribiros, compartir, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!